TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Asesinado en Ansá, occidente antioqueño, un policía que trabajaba en la seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En un 4% disminuyeron los homicidios en Medellín en 2022. Según las autoridades, gracias a la estrategia de seguridad implementada. Sin embargo, ya van 5 asesinatos en los dos primeros días del año. Más de 12.000 llamadas recibieron el fin de semana las autoridades del Valle de la Burrá para reportar diversas alteraciones a la tranquilidad ciudadana. El cese del fuego bilateral regirá hasta el 30 de junio y contará con la verificación de organizaciones internacionales de derechos humanos y la Iglesia Católica. A 45 millones de pesos asciende el robo a la vicealcaldesa de Punta Cana, en Medellín. Funcionaria advierte que aún no hay ninguna pista de responsables. Casos de quemados con pólvora en Antioquia han disminuido en un 17%. Van 86 en la temporada. El aumento de turistas en Guatapé está afectando el abastecimiento de agua en algunos barrios del municipio. Los taxistas en Medellín se ponen al día con las nuevas tarifas. El proceso de calibración de vehículos ya empezó. ¿Cuáles productos de la canasta familiar comenzaron el año con precios altos? Información en directo desde la Plaza Minorista. Y esperen Teleantioquia Deportes. Miles de aficionados despiden a esta hora al Rey Pelé en el Estadio Vila Belmiro. Comienza 2023 y los equipos antioqueños despegan motores. La actualidad de los conjuntos paisas en Teleantioquia Deportes. Tras su primera temporada en el orgullo profesional, el orgullo paisa femenino tendrá cambios para 2023. Y en la sección del entretenimiento. Después de escándalos de racismo y corrupción, regresan los globos de oro galardones que premian lo mejor de la televisión mundial. Los habitantes y visitantes del barrio Carlos R. Strepo en Medellín notaron que hace falta una de las obras de arte ubicadas en el espacio público. Les contamos por qué. Los detalles en minutos. Los detalles en los campos.